Música Para mi lado es un arte que lleva muchísima comunicación El gallo para mi es una forma de expresión Una manera de transmitir emociones a un público a través de tu cuerpo Música La clave mi gente La clave llama la salsa Salseros se llaman Yo vengo 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 Yo estoy encantando Ábreme la puerta que tengo aguantado Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábreme la puerta que te voy Y atrás no quiero Ábre que voy ¡Sobre mi amor! ¡Sobre mi amor! ¡Sobre mi amor! ¡Sobre mi amor! ¡Sobre mi amor!